Listo, pues, muchas gracias igual por sus comentarios, ¿no? Que me dicen que sí se ve, que se escucha bien, este, pues vamos a comenzar, ¿no? Este, primero, pues, buenos días. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a escucharnos, ¿no? Y sabemos que de repente se vuelve un poco tedioso. Esto de Sonos realmente es mucho, muy sencillo. Como les mencionaba, la marca nos va llevando, este, poco a poco. No necesitamos hacer algo mucho, muy complejo, ¿no? A menos que ya se tenga que hacer una integración mayor. Listo. Ahí, ahí al final, por ejemplo, les tengo un, este, unos videitos de, de la nueva barra de ARC y de, y del nuevo SOP, ¿no? Como, como, me estuve buscando, a ver si he encontrado algo de, de, de Five, de Sonos, que es el sustituto de Play 5, pero, pues, no encontré realmente mucho contenido, ¿no? No he, no he generado todavía, como tener un contenido fuera de las imágenes que, que ya se les presentaron ahí en, en el webinar pasado, ¿no? En el de, en el de, en el de nuevos productos. Y listo, pues, vamos a empezar. Este, este webinar, pues, es de, de la marca Sonos. Vamos a, a tratar un tema, eh, con el que se refiere mucho Sonos. Y vamos a comenzar con un pequeño video. No sé si lo pueden escuchar. Tiene audio y video, pero no sé si lo pueden escuchar. No sé si lo pueden escuchar. Ok, es ahí. Yo creo que debe haber ahí un problemilla con, con Zoom. Eh, y, y, en general, bueno, últimamente me he dado cuenta que algunos compañeros, eh, junto conmigo, eh, hemos tenido algunos problemas con respecto a los videos. No sé, no sé realmente qué esté pasando, ¿no? Eh, este video igual se los podemos hacer llegar. Es como el de la presentación, ¿no? Ese lo van a ver en todos los, los webinars de Sonos. Este, lo tenemos, creo que por ahí tengo una versión como para descargar. No nada más para que lo puedan ver, para que lo puedan descargar. Pero, igual se los hago llegar. Bueno, pues, mi nombre es José Roberto López. Eh, yo trabajo en representaciones de audio en la parte de desarrollo de mercado de, de Sonos e Integrana. Mi correo es rgonzales, arroba repdeaudio.com.mx. Ahí, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, cualquier situación que, que les llegara a pasar, pues, igual nos pueden echar un grito, ¿no? Eh, nos pueden echar un grito como con respecto a, a algún problema que tengan de, a lo mejor en sitio, ¿no? De repente, sabemos que el soporte de Sonos es muchísimo, muy bueno y, y lo están respondiendo en un tiempo, se puede decir, que récord, ¿no? No, no cualquier marca te ofrece un servicio que, que tú les escribas un Twitter y que te respondan después de un rato, ¿no? Entonces, este, últimamente he checado esta parte como de, de servicio y me he dado cuenta de eso, ¿no? Ellos te dicen, ¿sabes qué? Les escribo, ¿sabes qué? Tengo este problema. Hace, yo creo que hace dos días estaba, no sé si les pasó o si algún cliente se haya comentado, Spotify estaba teniendo problemas con la reproducción. Bueno, esto era una actualización que se estaba realizando con la marca, este, pero se resolvió, cuando se empezaron a reportar, les digo, hace dos días y el día de ayer ya estaba, el día de ayer por la mañana, ya estaba resuelto, ¿no? Entonces, pues, es un, es un tema que se resolvió bastante, bastante rápido, ¿no? Y, bueno, el tema de hoy es este, ¿no? Configuración de los efectos. Con Alexa y con, con Google, ¿no? O sea, hablamos mucho de ellos, este, se los, los, los resaltamos, ¿no? Cuando, cuando, cuando les ofrecemos un producto Sonos, cuando les ofrecemos un producto, eh, íntegra, Onkyo. Pues, bueno, estos, este, esta configuración realmente, como les decía, es mucho, muy sencilla. La aplicación nos va llevando paso a paso, ¿no? El objetivo, bueno, pues, saber el proceso para poder enlazar cualquiera de los dos asistentes de voz a nuestros equipos. Es un proceso, básicamente, idéntico. Realmente cambian en muy pocas cosas. Y, bueno, para empezar, vamos a ver qué, qué equipos son los que podemos poner de, un asistente de voz, ¿no? Porque no a todos les podemos poner un asistente de voz, ¿no? Pues, bueno, pues, primero empezamos con la MOV, ¿no? Que ya la conocen, que es una bocina que es portátil, que trae una batería, que la batería nos dura 10 horas, que es la única que nos puede funcionar tanto Wi-Fi como Bluetooth. La podemos llevar a cualquier lado, ¿no? Esta batería, pues, soporta lluvia, bueno, que le caigan a lo mejor algunas gotas de lluvia, ¿no? Como tal, no, no, no es para exterior, pero a lo mejor no la llegamos de campo y nos empieza a llover y en lo que levantamos todo se nos olvida a lo mejor la bocina, ¿no? Y, bueno, pues, ya la agarramos, la limpiamos y no pasa nada, ¿no? Estamos en una reunión, a alguien se le cae un vaso de agua, un vaso de refresco, bueno, no pasa nada, ¿no? Agarramos, la limpiamos y nuestra bocina sigue funcionando. Como les decía, pues, es una bocina recargable, viene con su base de carga, trae, este, una agarradera en la parte de atrás, sus botones para encender, para seleccionar si es Wi-Fi o si es Bluetooth y para configuración. Lo voy a ir un poco rápido, este, solamente es como un recordatorio, ¿no? Tenemos la Sonos One, que es de las bocinas más compactas. Es, yo creo que una bocina que tiene una buena respuesta, a la gente le gusta muchísimo. La estética y todo eso, ¿no? La definición del sonido, cuando la escuchan, realmente no creen que estén escuchando solamente un equipo, ¿no? Nos hemos llevado por ahí muy buenas sorpresas con este equipo, ¿no? Buenas impresiones. La barra BIM para los home theaters, que también trae incluido el, el microfonito, ¿no? Y le podemos poner, colocar cualquier asistente de voz, ¿no? Un Twitter, cuatro buffers, viene con dos difusores. Entrada HDMI para poder amplificar todo lo que necesitemos o nuestras fuentes conectadas a nuestra televisión. Y listo. Pues vamos a entrar, ¿no? Ya al control por voz, que es básicamente lo que nos van a permitir los asistentes. ¿Para qué nos van a servir? Bueno, pues, como les he mencionado en muchas de las pláticas, bueno, pues, lo más usual, pues, es música, ¿no? Eso es lo más, lo más usual, ¿no? Es, la experiencia es mucho, muy grata cuando estás en tu casa, más ahorita, en estos tiempos que tenemos que estar un poco aislados. A lo mejor te levantas y ya empiezas con tu música, ¿no? No necesitas a lo mejor el celular. ¿Cuántas veces nos dormimos y el celular lo dejamos a un lado y ya cuando, cuando despertamos ya está en el suelo, ¿no? Y no sabemos dónde y si queremos poner algo de música, pues, bueno, no, no podemos hasta que no tenemos nuestro celular en la mano, ¿ok? Con esto de los asistentes de voz, pues, eso se acaba, ¿no? Prácticamente podemos decirle a Alexa o al asistente de Google que, que nos pongan algo de música. Y, y con eso, ¿no? Vamos a, a poder empezar. Podemos consultar las noticias, podemos configurar alarmas, podemos, como les decía, ¿no? Pedir un Uber, pedir una pizza, pedir, este, que nos tiren las cartas de la lotería. Que, que estaba haciendo una prueba hace poco, este, estaba revisando la aplicación de, de Alexa en mi teléfono y de repente, no, no había, realmente no había interactuado con los juegos. Salvo uno o dos, creo que, uno que se llama Perro Guardián y el de la lotería, ¿no? Que les mencionaba, pero, empecé a revisar uno que se llama Cien Mexicanos, dijeron. No sé si ustedes hayan tenido ya la, la, la opción de checarlo, pero, o sea, a lo mejor suena un poco bobo, ¿no? Pero, tal cual como, como es en, como era en la televisión, ¿no? Como se pasaba el programa, así, Alexa empieza, ¿no? Y, y puedes jugar como en equipo o tú solo, ¿no? Entonces, de repente, nos ayuda muchísimo, ¿no? En este tiempo que tenemos que tener, que no salir de nuestra casa, que no tenemos a lo mejor alguna actividad mucho más recreativa, ¿no? Como lo hacíamos antes, que, que si estábamos aburridos en nuestra casa, bueno, pues, nos salíamos al cine, ¿no? O nos íbamos a lo mejor a la plaza y buscábamos algo que necesitáramos o, o simplemente te salías y ibas al parque a caminar o a correr o, o a pasar un rato, ¿no? Y tranquilo, bueno. Pues esto, eh, esto nos ayuda, ¿no? Para, para poder hacer una, una cuarentena mucho más, este, eh, menos, menos intensa, ¿no? Que nos podamos desear un poco más. Y bueno, pues estas son las dos aplicaciones, más bien, esta es la aplicación, está disponible para equipos Android, equipos iOS, en este caso. Eh, así es como se ven. Eh, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Bueno, pues, bajar esta aplicación, ¿no? Necesitamos bajar el Sonos Controller, para poder comenzar a, 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 a hacer nuestra configuración, ¿no? Después de eso, eh, yo les recomendaría que, que bajaran la aplicación de Amazon Alexa y Google Home. Esto ha sido el proceso un poco más sencillo. Realmente, Sonos no, no hace ninguna indicación en base a esto. Pero más adelante, de todos modos, el, si quieres configurar con más equipos, se hace mucho más sencillo con, con cualquiera de estas dos aplicaciones, ¿no? Con Home de, de Google o, o con la aplicación de Alexa. Y bueno, otra cosa que tenemos que hacer antes de, de poder, eh, empezar en la configuración de nuestro asistente, es revisar que nuestra aplicación esté actualizada y que nuestra bocina esté actualizada, ¿no? Esto es muy importante. Eh, si no tenemos esta parte, nos va a mandar un error, nos va a mandar un error, hasta que podamos, este, hasta que actualicemos nuestro equipo, ¿no? Estas actualizaciones recuerden que se pueden programar, para que no lo tengamos que estar haciendo manual, ¿no? Si no, este, si no lo tienen activo, eh, lo pueden activar. Y si no, bueno, en el momento nos metemos a, a nuestra parte de ajustes, después nos vamos a sistema y en actualizaciones de sistema, ¿no? Ahí podemos buscar actualizaciones y podemos actualizar nuestro equipo al momento. Vamos a empezar con Google, ¿no? Que es, este, a, a mi parecer es un poco más tardado, como ya les he mencionado, este, ahí, yo creo que con la nueva aplicación cambió demasiado. No lo voy a hacer en vivo porque, eh, tengo la versión ya nueva de, de la aplicación. Como saben, hay una aplicación, o va a haber una aplicación nueva. Ustedes yo creo que la van a poder ocupar a partir de, eh, primero de junio. Yo ya tengo la versión nueva. Y, 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 y si es mucho más sencillo, ¿no? Que, o sea, ahorita van a ver esto que es realmente muy sencillo, pero, este, con, con la nueva aplicación es, se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Listo, bueno, pues entonces vamos a abrir nuestra aplicación, ya configurado nuestro equipo. Nos vamos a ir a ajustes y en ajustes vamos a, a la parte de servicios y voz. Este es el proceso como que rápido, ¿no? Bueno, vamos a añadir un servicio. Dentro, dentro de él vamos a seleccionar un servicio de voz y vamos a seleccionar el asistente de Google. Nos vamos a ir por, como por pestañas, ¿no? Como les decía, vamos a entrar a la parte de servicios y voz. Y aquí nos va a aparecer, ¿no? Que, que, cuál es, cuál es el asistente que quieres, este, configurar. Ok, ya seleccionamos el de Google y nos va a aparecer esta pestaña. Vamos a poner, añadir a Sonos. Todos los teléfonos Android, por default, ya tienen el asistente de Google instalado. En los iPhones hay que descargar, en este caso, el, la aplicación, ¿no? El, el Google's Assistant, también, para que lo podamos ocupar. Y nos va a pedir que, que, que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Sonos, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué nos va a pedir dentro de esta? Ese es como el, como ya el, el proceso, ¿no? Pero, ¿qué nos va a pedir? Bueno, vamos a necesitar una serie de permisos para que el asistente de Google pueda manipular tu cuenta, en este caso. Nos va a pedir en qué habitación vamos a, a configurar nuestro equipo. Dentro de, de la aplicación de Google podemos renombrar, ¿no? Y podemos hacer como un grupo. Eso, eso también es, está padre, ¿no? Si de repente, eh, queremos hacer, eh, bueno, tenemos un grupo de bocinas y queremos que, que esta, que, que mediante el asistente de Google nos reproduzca el, para no hacer un grupo en, directo en la aplicación de Sonos. Si lo hacemos dentro de la aplicación de Google, le podemos decir, este, toca música en, eh, en terraza, ¿no? Y si en terraza tenemos seis bocinas, bueno, todas las bocinas van a empezar a funcionar, ¿no? No es, no es, se vuelve un proceso, a lo mejor, un poco más sencillo. Hay que hacer un poco más de pasos dentro de, de la, de la configuración. Pero bueno, nos va, nos va a ayudar bastante, ¿no? Ya no, como tal, ya no a regresar a la aplicación, ¿no? Al uso de nuestro celular, que es lo que trata de, de, de que sea menos con los asistentes, ¿no? Después de eso nos va a pedir la dirección, ¿no? Para, nuestra dirección, donde estamos ocupando los equipos, para que ponen una mejor respuesta cuando le pedamos, eh, sobre, no sé. Si le preguntamos sobre clima, bueno, que nos diga, yo por ejemplo estoy aquí en Coyoacán, en la delegación Coyoacán. Y me dice, en Coyoacán la temperatura va a ser tal y, eh, el uso horario no sé tal y, así, diferentes cosas, ¿no? Te va, te va preguntando. Y bueno, también nos va a ver, nos va a decir qué, qué servicios son los que queremos ocupar, ¿no? Aquí es donde, eh, de repente nos dicen, es que, ¿sabes qué? Que ya intenté configurar el asistente, pero me manda un error, ¿no? O cuando le digo, ¿sabes qué? Que reproduce música de Spotify, me dice que, que lo está intentando, ¿no? Y hasta ahí se queda. Bueno, ok. Si no hacemos esta parte de añadir los servicios de, de música, eh, por default nos va a dar el, el Google Play, nos va a dar el YouTube Music y nos va a dar Spotify. Esos son como los, por default, ¿no? Los que trae predeterminados. Podemos ocuparlo con algún otra, con alguna otra fuente. Eh, yo lo he intentado con Tidal y funciona. Pero, hay que hablarle, eh, hay que ser mucho muy específicos, ¿no? Por ejemplo, eh, todos decimos Tidal, 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 y, pero si tú le dices Tidal al asistente de Google, nada más no te va a entender, ¿no? Lo que tienes que hacer es, eh, ok, Google toca Panteón Rococó de Tidal. Si no le dices de Tidal, no, jamás te va a entender, ¿no? Ahí, ahí, no sé, hay algún tema ahí con, con la cuestión de los idiomas y todo eso. Eh, en inglés funciona bastante bien. Sí funciona con Tidal, este, hicimos algunas pruebas. Ahí sí funciona bastante bien. En español de repente le cuesta un poco más de trabajo, pero bueno, sí. Hay que agarrarle nada más ahí el, el, la maña, ¿no? Como, como a varias cosas. Y bueno, con eso tendríamos listo nuestro, nuestro asistente de Google, ¿no? Realmente no hay, no hay como que más. Este, como les decía, es mucho, muy sencillo. Ah. Vamos a pasar a Alexa, ¿no? Que, que realmente es un tema igual, igual bastante, bastante sencillo. Como les decía, la aplicación nos sigue llevando paso a paso. Estos productos de zonos realmente están mucho, muy sencillos. Eh, esto es como un repaso, ¿no? Para que ustedes puedan ver qué onda con, cómo, realmente es así, o sea. Y digo, no hay como la práctica, ¿no? Yo, yo que, como les platico, tengo que, tengo que, o tenía que viajar mucho, por ejemplo, hacer demos y todo ese tipo de cosas. Presentárselos, ¿no? Ya, ya realmente, cuando ustedes vienen, por ejemplo, a, a nuestro, a nuestra convivencia que se llama Contacto, pues bueno, a lo mejor no es el mejor lugar para poder escuchar de repente todo, ¿no? De repente tenemos a, a nuestros compañeros de Nexo que están haciendo una demo y de repente está alguna otra marca que está haciendo otra demo y, y bueno, se empieza a contaminar el audio, ¿no? Por ahí nos tratamos de ir a un lugar un poco más aislado, pero bueno, no, a lo mejor no era tan posible, ¿no? Y no era el mejor lugar. Pero bueno, ya, ya con esto, cuando, cuando vamos a hacer las demos, por ejemplo, cuando voy, este, pues realmente la configuración de asistente de voz, música, una, y la configuración de una bocina, bueno, pues la, la hacemos mucho, muy rápido, ¿no? Esto es, debe ser igual un poco de práctica, ¿no? Pues yo lo tengo que hacer a la mejor, o lo tenía que hacer a diario. Pero si ustedes tienen la oportunidad igual de checarlo, digo, está bastante, bastante sencillo, ¿no? Para Alexa, bueno, pues es, como les decía, es un proceso muy, muy similar. Ya con nuestra bocina configurada, nos vamos igual a, a la parte de, de servicios. En servicios y voz, nos vamos, a la parte de, de seleccionar nuestro asistente. Y bueno, aquí también nos va a aparecer la pantalla de añadir a Sonos. Una vez que iniciemos, que le demos añadir a Sonos, nos va a pedir que, nos va a mandar a una página de internet, donde nos va a decir que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Amazon. Esto para poderle dar, igual, una serie de permisos. Ahí mismo se vincula lo que es la música, ¿no? En este caso Spotify tiene un skill. Tidal no tiene un skill como tal. No funciona tan bien con Alexa. Hay algunas otras aplicaciones de música que sí, sí funcionan bastante bien. En este caso Amazon Music, que es, pues, el, el servicio que ofrecen ellos, ¿no? Directamente. Esos como que van de la mano. Si tú de repente configuras Alexa y no configuras algún servicio de música, por default te, te, te empieza a reproducir música si tú le pides algo, pero de, de Amazon Music, ¿no? Y te dice que solamente es un pedazo y si te quieres suscribir, bueno, ya te cuesta 99 pesos, ¿no? Al mes. Después de ese paso de, de añadir los servicios de música, bueno, te, te regresa la aplicación de Sonos o te dice que, que regresa la aplicación de Sonos y, y con eso es como ya lo tenemos, este, configurado, ¿no? Una de las cosas que es importante es que, que ustedes activen el skill de Sonos dentro de Alexa, ¿no? Eso sí es bastante importante porque si no, no va a funcionar. A pesar de que ustedes ya hayan hecho el proceso de, de, de activación de música en Alexa, si no activan el skill de, de, de Sonos, no se van a poder, este, conectar, ¿no? Aquí les voy a poner la pantalla de mi... de mi teléfono. Para que puedan ver esta parte, ¿no? Nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ya ven la pantalla de mi celular, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias. Entonces, eh, bueno, aquí por ejemplo, esta es la aplicación de Alexa, ¿no? Si nos vamos al menú, nos vamos donde dice Skill y Juegos, Skills y Juegos, donde dice Mis Skills, hay que activar la parte de, del skill de Sonos, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, eh, tengo una bocina aquí enlazada. Si yo reiniciara esa bocina y, y quisiera volverla a poner el, el, Alexa, por ejemplo, lo que tendría que hacer es primero desactivar esta parte y después volver a activar, ¿no? Eso sí, sí tendría que hacerse. ¿Por qué? Porque, eh, como estamos configurando un sistema nuevo, hay que volver a realizarlo, ¿no? De repente ahí, este, este paso de repente lo omitimos y realmente es, es por eso que tiene algunas, este... Ah, ok. A ver, espérame tantito, déjame ver. Listo, ahí se ve ya. O sigo igual. Ahí sí ven ya la, mi celular. Correcto, muchas gracias, eh. Perdón, perdón. Este, listo. Bueno, entonces les decía, esto es importante hacerlo, ¿no? Si de repente no, no, este, no hacemos este paso, nos vamos a, a topar con ese error que les decía, ¿no? Que, eh, nos, nos va a responder el asistente que está intentando realizar la función, pero que realmente no, 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 no lo hace, ¿no? Se queda hasta ahí y ya, ¿no? O, o Google te dice, no, bueno, no me acuerdo cuál de los dos, pero dice, lo siento, ese dispositivo no está en línea, ¿no? Ok, es por esta parte, ¿no? Que, que no, que no lo hicimos. Simplemente, como les digo, hay que desactivar y lo volvemos a activar, ¿no? Y bueno, toda esta parte de los skills, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer, como les decía, hay un skill de, otra vez. No sé si sea mi. No, creo que tengo algunas, algunos problemillas aquí con mi, con mi teléfono. Pero bueno, este, este paso, les decía, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? A lo mejor un, un regreso a la casa, este, a la casa de nuestro cliente, ¿no? Eh, con esto solucionamos muchas cosas, hay que, hay que darle, es como si le diéramos de nuevo permiso, ¿no? Sabes que sí, sí lo puedes hacer, este, si esta es la, la cuenta que quiero que esté configurada en esta bocina, ¿no? Eso es lo que, lo que le vamos a decir ahí, ¿no? Y bueno, pues, ¿cómo funciona el asistente, no? Pues bueno, sabemos que tenemos algunos dispositivos integrados, así como, integrados con el asistente, como los que ya les mencioné. Eh, puede ser compatible con, con algún, con algún otro dispositivo de, de los partners de Sonos, ¿no? Como el Google Home Mini, o como un Econ, ahí, si de repente el cliente tiene una bocina, un Play 5, y le quiere meter un asistente, pero no quiere meter a lo mejor un Sonos One, o, o él ya tiene, eh, un, una, cualquiera de estos dos equipos, bueno, pues, lo, lo puede hacer, ¿no? Eh, tú eliges cuál, ¿no? Ahí, de repente, ahí, con, con nuestras bocinas, tú puedes elegir cuál es el que quieres, ¿no? Puede ser el de Amazon, o puede ser el de Google, y, y los puedes intercambiar, ¿no? Puedes tener un día uno, un día el otro, no sé, una semana, una semana, ¿no? Eso es lo interesante de, de, de lo que podemos hacer con Sonos. Y listo, bueno, esto es, así como que, eh, la, la configuración, ¿no? Les decía, realmente es mucho, muy sencillo, no hay, no hay que hacer tantas cosas. Eh, en una casa podemos tener, eh, si tenemos varias bocinas, podemos tener unas con Google, otras con Alexa, no, no pasa nada, ¿no? Las podemos combinar. El único detalle es que, como tienen, acuérdense que como tienen, este, micrófonos de largo alcance, pues, si de repente, si decimos Alexa, eh, y tenemos una bocina más o menos cerca, pues, nos van a, nos va a seguir escuchando, este, la siguiente bocina, ¿no? Entonces, ese va a ser como, como el único detalle. Bueno, pero, eh, esto, creo que ya se los habíamos dicho, pero bueno, se los quería presentar aquí también, aprovechando que el tema es un poco corto. La parte de Sonos Radio, ¿no? Esto fue parte de una actualización que se hizo con Sonos. Sabemos que, o sabíamos que, que cuando comprábamos una bocina, si no teníamos un servicio, a lo mejor con una cuenta premio, bueno, no se podía ocupar, ¿no? Y por default, la, 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 esta, la, la aplicación de Sonos nos daba como TuneIn, por default, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Para que pudiéramos ocupar nuestra bocina, ¿no? Que, que, que ya le pudiéramos empezar a sacar provecho desde que la sacamos de, de, de la caja, ¿no? Y, y una vez configurada. Bueno, ahora, en lugar de, de TuneIn, nos vamos por Sonos Radio, que, que realmente es una selección de, de emisoras. Eh, la, la diferencia que sí he notado es que las estaciones que nos marca, primero son las más conocidas, las que más ocupa la gente, y, y ya en cuanto a, a las que hacen los usuarios, porque sabemos que TuneIn nos permite, eh, como que, trabajar por medio de, de internet, por medio de la red, este, solamente nos va a mostrar las que están activas al momento, ¿no? En el que estemos buscando. De repente, en TuneIn era, o el problema que yo notaba era que de las 20 estaciones que me, que me mostraba de, a lo mejor de África, de algún país en específico, a lo mejor 10 no estaban funcionando, ¿no? O no estaban online. Entonces, este, aquí ya es como una selección, ¿no? De todas. Las mejores, las que ellos consideran mejores, eh, y, bueno, y las que más ocupa la gente, ¿no? Y las que están en línea, ¿no? No, no, no te va a presentar todas como, para que estés buscando y después no se pueda reproducir, ¿no? O uno de los productos, eh, o dos de los productos nuevos que, que tenemos, ¿no? Esto, realmente lo, lo estábamos esperando, eh, muchos de los usuarios de Sonos. Es esta barrita, que se llama ARC. Eh, es una barrita que, que ya trae Dolby Atmos. Está bastante, bastante padre. Eh, no he tenido la oportunidad de escucharla, eh, pero, con todo el tema de lo que nos han, este, de lo que nos han mencionado, toda la, la publicidad, ¿no? Los videos que se ven, digo, pues, va a estar increíble, ¿no? Como todos los productos de, de Sonos, ¿no? Eh, hay un videíto, espero que se escuche. Eh, bueno, antes del video, preguntan que si existe una lista de comandos para Sonos. Pues, como tal, Marco, no hay una lista para, para los comandos, ¿no? Lo, lo que se hace es que, eh, si tú quisieras hacer, no sé, alguna acción en específico, no sé, con alguna, con alguna app de música o algo así, Lo que necesitaremos es, primero, meternos a, a la parte de la configuración de, de, de la aplicación de Alexa y buscar un skill, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Si de repente es una marca que, que no ha trabajado con un skill o que no ha desarrollado algo, se vuelve un poco complejo, ¿no? Porque no hay como que mucha forma. Pero, pero si está, si hay un skill, bueno, podemos, este, hacerlo, ¿no? Realmente, cuando tú configuras un skill, ahí te da algunas opciones, ¿no? Te dice, ¿qué, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, no? Eh, pero no, no, no hay como un, una lista, ¿no? Hay, yo he visto una serie de listas donde te dicen, ¿qué es lo que, que más le pregunta a la gente, no? A los asistentes, o, o qué le podrías, te la presentan así como que, ya conoces a Alexa, esto es lo que puedes preguntarle, ¿no? O, o ya conoces al asistente Google, esto es lo que puedes, este, eh, preguntarle, ¿no? Eso sí es lo que he visto, pero no, no hay como tal una lista de comandos. No me dice Francisco Márquez. Oye, a mí me permite agregar Amazon Alexa, pero al darlo de alta me abre Amazon.com y no me abre el de México. Así que mi cuenta toma la de Estados Unidos y no puedo vincularla. Ah, necesitarías, eh, ya, ya trataste de meterte, cuando estés en tu cuenta más bien de, de Amazon, eh, en la configuración hay una parte que te permite decirle que tu cuenta es de México. No sé si ya intentaste esa parte, ¿no? Ahí nos, igual teníamos ese problema con un cliente. Eso fue realmente lo que se hizo, ¿no? No hay alguna otra cosa que, que tú puedas, este, eh, que puedas realizar, ¿no? Solamente moverle ahí que tu cuenta es de México y con eso. Solamente, ¿sí, ya hay precio de ARC? Déjenme hacerlos. Se los digo. Son los ARC. Precio público, 19,999. Precio público, ya nada más. Si se pueden poner en contacto con su vendedor, nada más para que les dé el precio, digo, ahí ya con eso, ¿no? Yo creo que ya deben tener a lo mejor la lista, pero ese es el precio público, ¿no? Así va a salir, 19,999. Este, acuérdense que ya está, este, eh, va a salir a, o se va a, sí va a salir al público a la venta el día 10 de junio. Estamos haciendo todo lo posible para que nosotros podamos tener ya ese día producto, para que ustedes tienen algo ahí. Y sabemos que hay clientes que de repente no se quieren esperar y, y, este, y la quieren tener desde el primer día, ¿no? Entonces, bueno, se está haciendo todo lo posible por, por tenerla. No sabemos si, si, si la vamos a tener ese, ese mismo día por temas de, de la contingencia, ¿no? Y todo eso que se está restringiendo muchas de las labores, ¿no? Al parecer ya vamos a empezar a, como que a normalizar, ¿no? Y esperemos que eso nos ayude para tenerlo, porque sí, ya hay mucha gente que nos está preguntando. Tenemos clientes, incluso que ya, ya tienen algunas, este, como que apartadas, ¿no? Entonces, bueno, ya nos estamos esperando ese, ese tema para, para saber bien. Y también me preguntan, ¿cómo configuras un ECO para que reproduzcas las listas de reproducción de zonos? Ok, cuando tú te metes a tu aplicación de, de, de Alexa, hay una opción que te dice, ver todos los dispositivos. Si tú ves ese dispositivo ahí, podrías, pero a ver, a ver, ¿cómo configura un ECO para que reproduzca las listas de reproducción de zonos? Bueno, es que realmente, no sé si estoy entendiendo mal la pregunta, pero creo que lo que quieres hacer es reproducir tus listas de música, pero de alguna aplicación, ¿no? Porque zonos, es que si tú tienes que dar de alta los servicios en las dos bocinas, en un ECO, en un Google Chrome Mini o en el, en zonos, ahí das de alta los servicios y desde ahí ya los puedes, esa es la ventaja, ¿no? Que en lugar de pedir una sola canción, si tú tienes un, un playlist que dice, para bailar, bueno, que tú le puedes decir, este, Alexa toca playlist para bailar, ¿no? Y que le digas dónde, no sé si a eso te refieras, Adolfo, si no, igual si quieres escríbeme y este, y lo empezamos a revisar, pero sí, sí es esa parte. Y bueno, como les decía, tengo un pequeño videíto de, de, de Zonos Arc, ¿no? Me dicen, a ver si, si lo escuchan, sí debe tener sonido. No se escucha. A ver, déjenme ver si le puedo mover algo aquí. Chable, no, no sé por qué no se escucha. Según tengo aquí activadas las funciones, activo el audio. Pero, igual, es esta, en la página de Instagram de Zonos, ahí lo pueden encontrar, realmente, está, se me hizo bastante interesante. está bastante, está bastante bien diseñado. Este es otro, ¿no?, de la presentación. ¡Dio! 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 ¡Gracias! Y bueno, este es uno del SOP, ¿no? Igual, a ver, no sé qué les parece. Ese es del nuevo SOP, ¿no? No sé, este... Como saben, igual va a salir un SOP Generación 3, que también va a estar a la venta el 10 de junio, ¿no? Hola, Luciano. Sí, sí te lo podemos enviar. No sean malos. Escríbanme, los que quieran el webinar. Escríbanme. Si me pueden mandar un correo. Este... Ahorita les vuelvo a poner la pantalla con mi correo. Pero sí, escríbanme y se los podemos mandar, ¿no? Para que lo puedan descargar sin mayor problema. Y aquí me pregunta... Hugo Eduardo. Buenos días. Si el cliente ya tiene algunos equipos de otra marca que tengan Alexa, la aplicación de Sonos lo puede anexar. La aplicación de Sonos como tal no... Este... no los va a poder agregar. Lo que vas a poder hacer es que si tú le das la instrucción desde una bocina Sonos y tu equipo tiene el asistente de voz o es compatible con el asistente de voz, los vas a poder manipular, ¿no? Muchas veces ya el funcionamiento con los otros equipos ya depende de que te han desarrollado los tengan las marcas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la oficina, creo que ya se los he contado varias veces, tenemos un mueble, un boot de Sonos y tenemos un boot de... o en la sala de exhibición más bien, tenemos una parte con Onkyo y con Integra, ¿no? Y tenemos ahí un Google Home Mini también y tenemos un Chromecast conectado a... hacia nuestro equipo Integra o nuestro equipo Onkyo, ¿no? Y lo que hacemos es que le podemos dar ya una instrucción a lo mejor un poco más... no sé si personalizada, robusta, no sé. Lo que le pedíamos a nuestra bocina Sonos era que... Mira, lo que te platico y ahorita te respondo. Lo que le pedíamos a nuestra bocina era que iniciara Netflix, por ejemplo. Le decíamos en qué... en qué equipo, en este caso. Que nos pusiera una película la que nosotros quisiéramos del catálogo de Netflix y que la adelantara hasta el minuto 40. Eso fue lo que logramos llegar a hacer. Obviamente tenía una cadena, ¿no? Y esto lo hicimos por medio de Google. Era este... Ajá, el asistente de Google era el Chromecast y era nuestro equipo Integra, ¿no? Eso es lo que pudimos hacer. Entonces, este... sí se pueden dar... Hay una interacción. Entre más equipos haya, pues vamos a poder... tener... una mejor... este... una mejor experiencia, ¿no? Y luego... A ver, a veces... Pero sí, no hay video, solo audio. Ajá. Si tú tuvieras, por ejemplo... O sea, si tú le dices... Por ejemplo, los equipos Integra y Onkyo ya están... Ya con la actualización ya se pueden ocupar con Alexa, ¿no? Y con el asistente de Google. Entonces, si tú le pides que de... O más bien, tú le podrías pedir que empezara a tocar tu playlist de Spotify o de Amazon Music en tu dispositivo Onkyo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues solamente se le... configurar tu equipo, decirle qué nombre tiene y Alexa toca música en... el nombre que le hayas puesto a tu dispositivo, ¿no? Acá hay... Sí tengo imágenes que se quedó por usado el video. O más bien, se regresó. Ahí está. Este... Eso es lo que sí podríamos hacer, ¿no? Sí lo podemos lograr. Así como dices, si solo es audio, no pasa nada, ¿no? Este... Sí lo podemos hacer. Una instrucción más compleja ya depende de muchos más equipos, ¿no? Pero... Pero si solo es música, ¿no? Sin problema. Nada más hay que decirle bien el nombre del equipo que tú tienes, este... Que tú tienes, ¿no? Y que no sea un nombre que se parezca a otro porque de repente si le pones... Nos pasaba, ¿no? Que teníamos tres televisiones con el mismo... Con un nombre muy similar. Bueno, pues... Nos decía... ¿En cuál, no? ¿En cuál, este... ¿En qué dispositivo quieres hacerlo? ¿En televisión Samsung tal? ¿En televisión Samsung tal? ¿O en televisión Samsung tal? Bueno, sí tienes que ser mucho más específico. Pero sí, sí lo puedes hacer. Listo, pues, bueno. Estos son los... Los... Por medio de contacto o... O sí, los medios de contacto más bien que podemos hacer con la gente de Zonos. Lo podemos hacer por correo. Lo podemos hacer por Twitter o lo podemos hacer, este... En la página, ¿no? Directamente en la página de Zonos. Como les decía, el soporte es, este... Mucho, muy rápido. Esto... La respuesta... Lo más tardado que nos dice es que eso no son 48 horas. Eso porque tengan mucho... Mucho trabajo. O en esta época de contingencia ellos están trabajando como que... También limitadamente, ¿no? Como... Como la mayoría de nosotros. Entonces... Incluso ahí en su Twitter este... Pusieron ahí un comentario, ¿no? Que... Que... Que no es que nos... Que no estuvieran respondiendo sino que también estaban cuidando a su equipo de trabajo y... Y bueno, de repente se iban a tardar un poco más de respuestas, pero... Pero si al... En 48 horas máximo nos da respuestas Zonos. Entonces... Ninguna otra marca te... O son muy pocas marcas, ¿no? Realmente las que hacen este... Este... Este tipo de soporte, ¿no? Por eso es que... La gente... Aprecia mucho a... A la marca, ¿no? Listo. Pues esto ya... Se los hemos platicado muchas veces, ¿no? Pues... Es un sonido espectacular. Es un uso sencillo. Un gran diseño. Una libertad de elección. Y funciona con todo, ¿no? Ahí... Zonos yo creo que es una línea que... Que... Que llegó para adaptarse muy bien a las necesidades que... Que se tenían... En el mercado, ¿no? Con una plataforma bastante estable. Con... Eh... Con diseños de productos realmente muy buenos. Que... Prácticamente nadie le pone un pero al... Al diseño, ¿no? Eso sí. Convive, ¿no? Y hasta queremos que... Que vivan ahí. O sea, que la gente los vea, ¿no? Que tenemos ahí un equipo zonas. Eh... Déjenme... Voy a regresar a la... A la pantalla principal. Solamente para que tengan ahí mis datos. Eh... Quien quiera el webinar... Por favor, mándenme un correo. Quien quiera los videos. Se los puedo compartir igual sin problema. Eh... Incluso tengo un GIF... De... De la instalación de... De... De la configuración más bien de... De Google, ¿no? Ahí igual se los puedo compartir. Sin mayor problema. Esto que yo les dije en... Eh... Una hora. Esto... Realmente lo podrían hacer mucho más fácil, ¿no? Listo. Aquí está mi correo. rgonzales. Arroba repdeaudio.com.mx Eh... Recuerden que tenemos la sesión de... De... De íntegra, además. Y... Y las sesiones de zonos, ¿no? Si de repente tienen algún... Eh... Alguna persona que no haya convivido tanto con zonos. Alguien que... Que quiera... Saber algo más de zonos. Algo más específico. Por ejemplo, tuvimos el webinar de redes y toda esa parte. Si de repente quieren hacer una sesión de... No sé. Preguntas y respuestas. Nos podemos reunir. Una tarde. Una mañana. Y... Y empezamos a responder, ¿no? Eh... Si de repente se quedan con dudas acerca de un proyecto. Si... Si de repente ya presentaron una, dos propuestas y el cliente, no sé. Está un poco renuente. Nosotros les podemos... Eh... A lo mejor... Lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿no? Y decimos, oye, ¿y por qué no propones esto, no? Y... Eh... Somos, este... A pesar de que... Solamente... Representamos estas dos marcas. Bueno, pues sabemos que... En representaciones de audio, en Ampere y... Y en equipos y cintas. Bueno, pues tenemos una... Infinidad de... De marcas, ¿no? Que se pueden adaptar. Y no solamente una. Una es la más indicada. Tenemos varias, este... Varias formas de poder resolver, ¿no? Entonces, igual les podemos ahí ayudar con... Con muchas cosas. Luego, aquí me dice Mauricio. Hola, buen día. Llegaste a ver en YouTube las competencias de Siri, Alexa y Google. ¿Quién responde mejor? Pues... Sí llegué a ver algunas cosas, Mauricio. Realmente... Eh... Yo creo que va a depender un poco de para qué lo ocupes, ¿no? Siri se quedó un poco atrasado ya en esta cuestión. Sí se los está llevando por mucho Alexa y Google. Eh... A mi punto de vista, como... Como les digo, Siento que... Que Alexa responde mucho mejor para las aplicaciones de... De casa, ¿no? Eh... Google sí también responde bien, pero le cuesta un poco más de trabajo a pesar... Y es un poco más tardada a lo mejor la instalación, ¿no? Y como les decía, le das la instrucción, le das las instrucciones en la aplicación... Y... A lo mejor al inicio no te va a responder. Después de... De cierto tiempo empieza a procesar la información y ya te la regresa procesada y ya funcionan los equipos, ¿no? Pero con la nueva versión ya no es así. Con la nueva versión terminas de configurar y empiezas... Pueden empezar a funcionar tus productos, ¿no? Yo creo que... Que si Alexa se lo sigue... Le sigue ganando porque tiene mucha más... Eh... Funciona con muchas más marcas, muchas más... Muchos más equipos. Pero bueno... Eh... Como les decía, ¿no? Google es mucho más inteligente por toda la plataforma que... Que tiene atrás, ¿no? Todo... Todo el monstruo que es Google... Este... Entonces... Pues esa es yo creo que su ventaja, ¿no? Alexa, pues había iniciado como un sistema para... Para decirles qué equipos, este... Qué equipos se vendían más, ¿no? Eso era lo que... Así fue como inició Alexa, ¿no? No estaba como predestinado para que fuera tan importante, ¿no? Ya después vieron que podían tener otro uso... Y que le puedan sacar mucho mejor provecho... Y bueno... Se hizo toda esta parte. Pues listo. Eh... Si no tienen más preguntas... Ahí, este... Están mis datos. Escríbanme, no... No pasa nada, este... Si quieren, este... Si no quieren que sea por correo... Pueden comunicarse con su vendedor... Y que les pase mi teléfono, ¿no? Ahí, sin mayor problema, nos podemos comunicar... Me pueden echar un telefonazo... Me mandan un correo con su teléfono... Y les puedo marcar si tienen alguna duda... Ahí les podemos ayudar, ¿no? Estamos... Estamos a la orden. Listo, sí... Y... A ver... No... rgonzales... Arroba... Repdeaudio.com.mx Sí, Carlos. Ese es mi correo. Si no... Bueno, me están diciendo que les botó un correo. No sé si sea para todos... Pero bueno... Si no, le pueden decir a su vendedor que... Que les ayude, ¿no? O que me recuerden... Que me pase su correo... Y con eso yo les envío la... Los videos y la presentación, ¿no? Que la pueden tener... Este... El GIF que... Que les digo, realmente es mucho muy sencillo... Y... Y lo que necesiten, ¿no? Ahí estamos para ayudarles. Acuérdense que va a empezar la promoción de Hot Sale... Entonces ya... Ya ya vamos a tener ahí... Hay algunas cosas... Quien no tenga la info... Igual si se la quieren pedir a su vendedor... A ver unos descuentos ahí en Sonos... En algunos productos... Entonces... Podemos seguir aprovechando, ¿no? Ahorita que... Que los productos de casa... Se están vendiendo... Bastante, bastante bien. Listo. Pues creo que ya no hay preguntas. Pues muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Al parecer... O lo que nos dicen es que... Ya vamos a poder empezar a salir. Cuídense de todos modos. Y... Ahí esperamos que... Que nos podamos ver... Este... Muy pronto, ¿no? A los que no conocemos... Este... Esperemos ir a... Ir a visitarlos muy pronto. A los que ya conocemos... Pues un saludo... Aquí andamos, ¿no? Ya saben que cualquier cosa... Los podemos auxiliar. Listo. Pues que tengan buen día. Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.